la computadora la están arreglando entonces a ver si no me quedo a medias hi guys hello hello good evening how are you hi hello all right como les va yo dije ya no va a aparecer ahora porque como no tenemos que despedirnos cómo les fue en el día todo bien súper bien espero no pero no quedarme a medias dichas porque tengo poca carga y deje el cargador en mi oficina en serio permítame un segundito denme un segundito por favor all right very good all right bye ale está bien no no se preocupe all right pero por qué dejo el cargador se le olvidó salió corriendo sí piensa que estaba estresada de estar en el trabajo entonces ay cuando vi que era la hora vamos salió corriendo literalmente all right very good okay guys so it's very nice to have you back with me mire que la mayoría ha estado casi que todos los días verdad no faltó ninguna clase madeline no faltó ninguna clase o si madre no ninguna verdad que no sean presentes es al falta alguna a una duramos como 23 no recuerdo cuando estamos bueno reinitas faltó alguna a ver quién más no me faltó ninguna grace siempre estuvo verdad y ella igual la niña igual o me faltó aníbal si me faltó una verdad creo que sí a ver pero la mayoría estuvimos aquí casi que todo el tiempo bueno that was very nice okay guys so today we're going to make the last review of the present continuous okay present continuous tense we're gonna practice it a little bit so we're gonna do this vamos a ver i'm gonna show you déjenme abrir esto de acá denme un segundo a ver hoy vamos a hacer varias actividades con ustedes en los grupos porque igual quiero que lo practiquen con sus compañeros solo déjenme que ese no es el correcto que vengo de la otra clase y estamos en otros temas así es all right okay so here we go so we're going to do these guys right here we're talking about present continuous right remember that you have to use the verb to be with the corresponding pronoun plus ing verdad eso ya lo hemos entendido usted va a decir I am cooking she's cooking they are cooking they are cooking depende con qué sujeto está hablando if it's negative vamos a poner el not entre medio del verbo be y el otro verbo con ing ayer she is not cooking we are not cooking they are not cooking cuando es pregunta le damos vuelta am i cooking is he cooking are they cooking ayer veíamos también las WH questions verdad si usted tiene una WH question lo que va a hacer es ponerla al principio what y luego por ejemplo what y luego are you cooking yo le digo Lorena what are you cooking y Lorena me contesta como Lore i'm cooking i'm cooking i'm cooking casamiento excellent tengo hambre i'm cooking casamiento very good yes alright o si le digo César where are you where are you running digamos que usted está corriendo y le digo where are you running César que me diría César i am running i am running i am running i am running where but where are you running where I am running in the park? I'm running in the park, yes. Or I am running in the house, or I am running in the stadium. I am running on the beach, donde usted ya está corriendo, ¿verdad? Delia, si yo le digo, When are you visiting San Salvador? When are you visiting San Salvador, Delia? Next month. Excellent, next month. Very good, me avisa, Delia. Very good, alright. Entonces, eso hacemos cuando tenemos las WH questions. Las anteponemos al verbo V. ¿Verdad? What are you? Where is he? Con cualquiera que usted quiera hacer la pregunta, pero la WH question va al principio. ¿Sí me entiende con eso? Yes, teacher. Excellent, very good. Luego, las respuestas para las respuestas de sí o no, de preguntas de sí o no. Usted va a decir, yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. She is. Yes, she is. No, she's not. Y todas las demás. Depende de la persona que yo le estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Yes. Entonces, ahora, hágame un favor. Vamos a hacer varias actividades. Ya se los comenté. Tómele foto a esta que está aquí, porfa. Tómele foto. La idea, vamos a hacer dos cosas. Vamos a leer. Nos vamos a ir a los grupos. And you're gonna read. Yo estoy trabajando con ella. Leer las tres primeras oraciones y yo leo las otras tres. Y así vamos hasta terminar el párrafo. Ahora, ahí dice que hay dos errores, ¿ok? Que usted tiene que encontrar que no están siendo usadas para, que no están siendo usadas correctamente, ¿verdad? Entonces, usted tiene que decir, ah, pero aquí igual que en la primera dice, today is Saturday and my family and I tienen relaxing, pero le hace falta el verbo be, ¿verdad? Entonces, va a decir, today is Saturday and my family and I are relaxing at home. My father, bla, bla, bla. Y usted va leyendo ahí y si a veces le hace falta el verbo be, o sea, is, am, or are, póngaselo. Si está usando el verbo, pero tendría que estar con ing y no está, tiene que ponérselo. ¿Sí me entienden lo que tiene que estar? Tiene que encontrar dos errores, ¿sí? Ok, yes, los mando ahorita a los grupos y entra a ver cómo están con eso. All right, very good, thank you. ¿O sabe qué voy a hacer antes de eso? Voy a tomar la foto. All right, very good, thank you guys. A ver, abrimos los salones ahorita. Very nice, go. What are your groups right now? All right. Hola. Hola. Primera vez que me toca con usted. Hola, Jessy. ¿Ya entró su grupo? ¿Ya estuvo? No, no me parece nada. No, no le parece nada, Jessy. Solo de inglés corporativo, me parece. Esa soy yo. Ahorita la mando al grupo, a ver si le sale la invitación, oye. Ok. Mire ahorita. Sí, ahorita sí. Ok. Javi y Vero tienen el ejercicio. Le estaba diciendo a Javi que se me había ido el internet, y cuando me vino, me salió que tenía que entrar a un grupo. Yo no tomé fotos. Ah, vaya. Ahorita se lo pongo Vero. Vaya. Yo voy, iba a ver yo si le compartía ahorita. Ah, bueno, bueno, como quiera. Ahí está Vero. No sé si le va a tomar fotos, o Javi lo comparte. Hola, dos fotos. Le tomaré por sí. No sé si se va a poder. ¿Le apareció? Ahorita estoy compartiendo yo, Javi. Creo que por eso no puede compartir usted. Ah, pues. Ya le tomé fotos, Javi. Bye. Si quiere, vamos a ver si puede, Javi, compartir. Ah, uy, perfecto. Ok, very good. Me avisa cualquier cosa. Ok. Bye. The home, dice, voy a ir leyendo y usted donde crea que falta, me avisa. Bye. Bye. My father, usually, I don't know, washes his car on weekdays, but he's not washing the car now. Ah, entonces, sería, she's not washing the car now. Uh-huh. Ahí faltaría a list, but... Uh-huh. Okay. Okay, sí, sí. Sí. O sigo yo. Uh-huh. Uh-huh. Dice, yo lo voy a leer y usted, y usted me dice donde. Uh-huh. Now, he's read a book about cars. Uh-huh. 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 Luego dice, my mother usually bakes cooking on weekends, but she's not baking now. Uh-huh. Ahí sería, she's not, but she's not, she's not, she's not, she's not, she's not, uh-huh. Y también en el de arriba, donde dice, now he's reading a book, está malo porque tendría que decir, now he's reading a book. Uh-huh. Falta ahí en el G, ¿verdad? Sí. ¿Va a seguir usted o sigo yo? Ajá, quiero ver donde no quedé porque no ando puesto los guantes. Ajá, ajá. Se quedó en TV. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, acabé. My older sister usually does her homework and business, but she isn't doing her homework now. Ajá. 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 Ahí donde cree que, que hay el error. ¿Caہ? Fue... Ya se fue la teacher. ¿Se fue? Se fue la teacher. Ajá. Le iba a preguntar algo. ¿Y es qué le iba a preguntar? Áa... Yo creo que es... ¿Doing? Ajá, exacto. ¿Doing? Exacto. Sí, ese sería nada más. Sigo yo ahora. Dice, Now she paint some pictures. My little brother usually helps my father watch the car, but he not helping my father now. Creo que sería, He is not helping my father now. Porque wash está bien. Quiero ver, my father. Sí, porque yo creo que wash es como pasado. Ajá, yo creo que ahorita sí está bien porque está indicando que es algo que hace todos los días. My father watch. Ajá, entonces yo diría que no lleva ING. ¿Va a seguir usted? Ajá. 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 Ajá, ajá. 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 A ver, cuando pregunta, y yo, o sea, es bien raro porque... Se supone que se está describiendo ella misma, pero no estoy segura. Ajá, ni yo. Y cuando dice, now he plays with his toys, yo creo de que, yo creo, no estoy segura, que como está refiriéndose a algo que está haciendo ahorita, right now, yo creo que sería, he is playing with his toys, porque es now, ahorita. Y ese en mí, ajá, ese pregunta para ti, ese es así. Sigo leyendo. Oh, sigo leyendo yo. Ajá, ok. Usually, I clean the jar, but I not clean the jar now. Ajá. Yo creo que ahí también hay un error, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Sí, usualmente yo limpio la, la jarla, pero no limpio la jarla ahora mismo. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Clean the jar now, porque está re... Sí, aquí le falta el is, but he is not hurt. ¿Ya viste? Ya viste. 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 He is not having... My father no. Vaya. Tenove. La otra sería. He plays. He is playing. He plays. Esperame. Ajá. Yo creo que now. He is playing. Ajá. Tienes razón. He is... Playing. With his toys. Playing. With his toys. With his toys. And me. Usually I. I clean. The yard. But I know. No sé si. Donde dice. Aquí. Después dice. En me. Usually I clean the yard. But. No sé si es. I am not clean. I am clean. Creo que sí. Creo que sería. No sé. ¿Cómo? Creo que serían las dos. No sé. Aquí uno dice. Usually I clean. I am clean. Y una otra. I know clean. Ajá. Va. Entonces sería. Esperame. Sería después de. Usually. I am clean. When I am. I am. I am cleaning. Okay. Solo sé. No. It's not. Okay. Now. She watch out. Now. She watching. She watching. A cooking. Watching si. Cooking no. Show. En la televisión. Cuando llegamos. espectáculo. Uno de los cuatro. Ocho. Uno de los tres. Ocho. Uno de los tres. Y acá sí lo haré. Aquí. Aquí. Jejeje. Nos faltan cuatro. Very good. Yo creo que aquí tendría que ir al otro. Otro is. Sí. igual y 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 creo que ya regreso quizás o grabando decía no sé qué y como ayer me dejaron afuera y yo estaba preguntarle a la compañera y según yo tenía problemas de audio pero no y había terminado verdad la clase y hola y la dejaron afuera ayer sorry me dejaron afuera pero a otros les fue peor porque ya entraron cuando nos estábamos despidiendo entonces yo entré un poco antes pero verónica me está llamando ya regresó oye hi 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 teacher me mandaron a llamar si ajá que pasó vero ajavi es que casi no o sea no comprendo porque como Como le estaba diciendo a Javi que se me había ido en internet, él me explicó que había que buscar los dos errores, pero no entiendo. A ver, lo que pasa es que en este párrafo no en todo se está usando el presente continuo, que es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces usted con Javi tiene que identificar cuáles serían esos errores. Por ejemplo, en el primero, it's Saturday and my family and I relaxing, pero como sabemos que para hacer el presente continuo necesito el verbo be, ¿verdad? Y como digo, my family and I, o sea, we, pongo el are para que se oiga mejor. Entonces así tengo que ir leyendo poco a poco para ir descubriendo cuáles son los otros errores. Sí, tienen que buscar los errores que, por ejemplo, si no está, si no está con ing, tengo que ponerlo con ing si corresponde, ¿verdad? O si no está el verbo be, tengo que buscar el verbo be que sea el correcto dependiendo del sujeto que estoy usando. Y así sucesivamente. Entonces ahí tiene que leer con Javi e ir identificando y todo. Por lo menos aquí donde dice, yo digo que encontramos algunas con Javi. Sí. Donde dice, he's read, read, tiene que ponerse ing, ¿verdad? Ah, ¿dónde está esa? Donde dice, en la tercera. Ajá, now he's read, exacto. Ahí no tiene que decir now he's read, porque tengo el is, entonces tengo que agregarle el ing. He's reading. Y también ahí está hablando sobre carros o autos. Aquí tiene que ir también el is antes de los carros, ¿verdad? Ajá. Bueno, no andamos tan perdidos, entonces. Very good, ya ve, ya ve. Le voy a dar un ratito más a todos y a todas y luego nos vamos a revisar las respuestas, oye. Vaya, ok, gracias. Bueno. Carlos, ¿qué le pasó? Carlos. Ahí está, ya se activó. Hola, ¿qué le pasó? ¿Se salió? ¿Todo bien? ¿Ya terminó? Sí, terminamos. ¿Sí? Con... Con Ana. Sí, no se ha salido ya del grupo. Vaya, denme un minutito porque hay unas personas que no han terminado, oye. Vaya, claro, no hay problema, yo espero. Bueno, no hay problema, no hay problema. No hay problema, entonces. Vaya. Gracias. 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 All right, guys. Welcome. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue? ¿Más o menos? Bien. ¿Un poquito difícil, sí? ¿O no tanto? Sí. No tanto. All right. Muy bien. OK. Veamos entonces las respuestas aquí. Se las voy a compartir. Y usted revise ahí. Y usted las tiene bien. ¿Pueden ver ahí? Yes. OK. Are. Is. Is. Reading, sí. Reading, sí. She is. She is, sí. She is, nuevamente. She is. Doyin no sabe. Eso lo supimos, pero no sabíamos. El doin. El doin. Ajá. Play, paint. Paint, sí, aquí está. Doing. Uh-huh. Is. Is. Explain, sí. I am. Is painting. ese sí no lo vimos vayan a cerrar a ver más o menos le salió le salieron varias buenas ¿verdad? sí ¿ya? excelente muy bien ¿sí? a ver ¿alguien tuvo todas, todas, todas? cleaning sí Isabel y ya excelente muy bien muy bien gracias sí, todas ok, muy bien ok, muy bien ok obviamente esto cuesta un poquito ¿verdad? tanto porque hay palabras que no conocemos porque de repente hay otras estructuras que no hemos visto ¿verdad? entonces no se afane diciendo me fue súper mal no, al contrario si usted logró no, no la puede volver a poner uy, sí Lore perdóneme esa ya es ganancia ¿verdad? entonces no se siente así como gracias ok ok sí, 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 solamente ver que dos y dos malas ah, bueno, mire que genial ya ve excelente a ver vamos a compartir el otro que está acá ah, ok este es otro pero este es como tipo un examen a ver si fuera un examen de verdad cuánto sacaban a ver tómemele foto hasta allí vamos a subir un poquito y luego le toma la segunda foto le van a salir dos fotos ok y esa es la otra hasta ahí ahí no pasa nada lo demás ya no porque si no ven la respuesta ok no sería mal ah no pues no ok, finished? no no yet ok, ok, ok yes alright very good vamos entonces igual siguen trabajando con su compañero y compañera este es un examen hoy sí se van a calificar y me van a decir cuánto sacaron alright vamos entonces ya están abiertos los grupos please click on it mmm ¡Gracias! 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 No, 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 vamos a la nueve. All right, ok, that's ok, thank you. Thank you, teacher. Thank you. Wow, it's very noisy. Noisy? Noisy, noisy, upstairs. What are they doing? What are they doing? And what do they do? Entonces dice que es muy ruidoso. Que eso sí no sé qué significa. Upstairs, como subir las escaleras. Oh. Es una pregunta. Se da la A. Yo creo que es la A. La A. Yo creo que sí. No. Ajá, yo creo, pero hay una posibilidad que sea la C también, porque quiero ver, y espero y no, y si no dice, no, pero para mí que es la A porque está diciendo de que algo está pasando ahí arriba, arriba de la escalera. Ajá. Sí. Bueno, yo espero que sea la A, pero sí, hay una posibilidad de que sea. Y si ponemos A o C. Qué avalda. Bueno. Mire, estoy escuchando. Ay, no la tengo. Sí. Híjole. Entonces. Ay, qué pena. Yo digo que es la A. Ajá, no, pero A. Y ya se fue. No sé. No, aquí estoy. Ah, no, ahí está. Teacher. Teacher, tenemos una duda con la 9. Dígame. Ok. Es que estamos aquí decidiendo si es la Aula C. Porque no sé muy bien qué significa Upstairs, no sé qué significa eso. Arriba. Arriba. Oh. Yeah. Hay mucho ruido arriba. Perdón, hay mucho ruido arriba. Ah, yeah. And what are they doing? Yo diría que es la A. La A. A menos que la teacher nos deje poner la A y la C. A ver, no, no puedo. Sorry. Ah, pues yo me quedo con la A. Ok. Voy a decir la 10. Dice, are they working now? No. Aren't. Yo diría que es la A. Vamos ver, A. La A. I am not making dinner because we ordered pizza a few minutes ago. Ajá, así sería. Quiero ver, no, pero, I don't make. Porque making es como, me dijo que estaba como que, es como que ahorita. Ajá, algo que estoy haciendo en el momento. Dice. Entonces. Dice, ajá, yo creo, hay una posibilidad que sea la B, hay otra posibilidad que sea la A, pero yo pensaría que es la A, pero no estoy segura. Ajá, sí, 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 sí. Dice, yo no estoy, ah, no, ya vi, es la A, porque dice, si lo traducimos, dice, yo no estoy preparando la cena porque ordené pizza a unos minutos atrás. Ajá, ajá. Vamos por la 12. Ajá. A mí me toque yo esperando que usted lo hiciera. Sí, es cierto. Bueno, si usted lo quiere hacer, pero yo digo que es la B, porque es una pregunta. Is he sleeping right now? Y luego dice, yes, he is. Ajá, es la B. La B. Y la 13, la toque usted. Voy a ver, esos puntitos no me dejan ver. Sí. What are, no, what is that cat doing over there by the chair? What do is, what is that? Quiero ver, ¿cuál crees que es? What? En español sería, ¿qué es eso que está sobre? ¿Qué es eso que está trabajando en el número 14? Ok, 14, dos más, y ya está terminado. Cuál sería entonces. ¿Qué? ¿Qué? Porque pregunta. ¿Quién somos? ¿puedes esperar? ¿Nosotros podemos esperar? ¿O estamos esperando? ¿Por qué estamos esperando? Porque nosotros estamos esperando y quizás podemos estar esperando. Porque si es pregunta sería, ¿are we? Que pareciera que es, porque tendría que ir primero, creo que es. Yo creo que es la que piensa. Porque we, we, no complementa la pregunta. Porque no estaría el verbo. Entonces, si sería la B. Sí, yo creo que la B. La B, pongamos. A ver qué pasa, reinita. No sabía que estaba. Es la mejor opción ahorita. La otra. Es la C, ¿verdad? Como quien está manejando. Es la última, ¿verdad? ¿Has de la última? Sí, es la última. Dice, ¿dónde está sentado? Es tu. Si es el amigo el que está sentado. No, he's not. He's not. Sería la C. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Finished. Excelente. All right. We're going to, I'm going to close it. Para regresar ya, ¿ok? Okay. Okay. Es raro, porque si yo he hecho, en la empresa también me dijeron eso. Hello, hello. Pero sí logramos completar. Hello. Hi, guys. Did you finish? Everybody finished? Yes. All right. Veamos entonces la hora de la verdad. Okay. All right. Number one. I am watching TV and my brother. A, B, or C? B. 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 B is reading a book. Very good. B. Number two. Thomas and Patrick are playing. Are playing. Very good. A. Vaya revisando. R play. Number three. Doing. I am washing dishes. What are you doing? Letter A. Yes. What are you doing? Very good. Number four. Sí, tenemos nosotros. Sí. Sí. All right. They are. ¿Cuál eres la tres? What? La A. Ajá. Está bien. Very good. Number four. They are. They aren't eating their dinner right now. Aren't. C. All right. Aren't. Yes. Number five. Are you studying English now? Yes, I am. B. B. Right? Yes. B. Number six. It's what are you doing? I am taking a test. One. Eight. I'm studying. Number seven. I can't talk to you right now because I... I am studying. I am studying. I am studying. I am studying. Letter C. Very good. I am studying. Number eight. He usually goes for a walk at this time, but he isn't going to walk. D. D. Yeah. Number nine. It is very noisy upstairs. What are they doing? Letter A. Muy bien. Excellent. All right. Number ten. Are they working now? No, they aren't. Aren't. All right. Letter A. 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 Yes. I am not making dinner because we ordered pizza. Letter A. Number 12. Is he sleeping right now? Yes, he is. Letter B. Is he sleeping? Uh-huh. B. 13. What? What is that cat doing over there? Is. Letter A. A. Teen. Why are we waiting? Why are we waiting? Who? Are we waiting for? Who are we waiting for? B. Letter B. Yes. Number 15. Who is driving the car? Who? Letter C. C. Uh-huh. David is driving the car. Letter C. Number 16. Is your friend sitting down? C. No, he isn't. No, he isn't. Letter C. Uh-huh. He isn't. Okay. Let's see. Okay. A ver, ¿quién sacó 16 de 16? Me. Excellent. Very good. Nice. Isabel. Excellent, Isabel. ¿14? Carlos y Ana. Excellent. ¿14? 16, Regina. Ah, también, Regina. Very good. All right. ¿14 de 16? ¿13? ¿12? ¿11? ¿10? 10. A ver, yo creo que la mayoría salieron bien, ¿verdad? Cris, ¿cuántas sacó? ¿Cuántas buenas tenía? Todas. Todas. Excellent. ¿Aníbal? ¿Aníbal? Dice, perdón, ¿la 14? ¿Cuál era? Solo para... Si gustas, léamela ahí, porfa. No, ya no la tengo. Solo... Isabel se percató de algo. Sí, no, no le voy a sacar captura a las 3. ¿Por qué? Es que no... Es que no... Es que la 3, la 14, la 15, la 16, no las vimos. No las... No le tomamos captura. Pero las 13 estaban buenas. Ah, okay. All right. Very good. Super. Eso sí, pero las 4 es fiesta. Por eso le pregunto, porque en las últimas... No las 5. Ah, okay, okay. Pero la 14 es... Who are we waiting for? Who are we waiting for? La B. La 15? Ah, pues sí. La 15 es la B. No, es la C también. Sí. La 15 es la C. La 16 es la C. Es la C. La 16 es la C. La 16 sí la tengo C. La carrerita... Okay. Solo la 15 es... Pero bien. Excellent. Very good. Okay, guys. So we're finished. All right. Terminamos. Terminamos un mes de clase. Mire que se fue volando. ¿Verdad? Ya fue la hora. Yes. Sí. All right. Este, bueno, nada más agradecerles por la paciencia, por estar con nosotros y conmigo casi que todas las noches. O todas las noches y estuvieron aquí sin faltar ni un día. Gracias de verdad por la confianza. Entonces, hay que seguir. Sigan adelante y espero seguirlos viendo. Oye. Sí, gracias a usted, teacher. All right. Gracias, ya saben. No, 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 por favor. Okay. Muy bien. Muy bien. Mucho gusto. Así es que bendiciones para todos y todas y portense bien y cuídense mucho, ¿okay? Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.